Con Juan Martín Truco, bueno, el último ganador y ahora un resultado que vos me dirás si es positivo o negativo. Bueno, buenas tardes. Nada, muy positivo. La verdad que después de venir a ganar en Buenos Aires, un cuarto puesto es muy bueno para nosotros. Un circuito que sabíamos que nos iba a costar un poco el ritmo, más que nada, por las condiciones de la falco, digamos, de las curvas permanentes que doblan para atrás. Es donde más nos cuesta. Pero bueno, intenté los dos relanzamientos con Facundo, exigirme al máximo, a ver si podía superarlo, pero la verdad que iba muy rápido y, bueno, no lo podía seguir. Nos respetamos, obviamente, como corresponde. No pude ganar la posición. En un momento de la carrera, Mangoni se me vino un poco encima. Me concentré en no cometer ningún error y en ir rápido, digamos, porque sabía que un poco de carga él iba a perder si se arrimaba. Pero bueno, un cuarto puesto que nos viene muy bien, nos posiciona muy bien en el campeonato, como te decía recién. Muy bueno porque sabíamos que nos iba a costar. Nos costó un poco el ritmo, pero estamos en peleas, es lo importante. ¿Cómo viste el rendimiento a través de las vueltas? ¿Se hablaba mucho del viento? ¿Terminó afectando? Sí, en algunos sectores te corría un poco para afuera, pero uno más o menos cuando ya ve la tendencia del auto, después va anticipando un poco las maniobras y va mejorando la falencia esa que te juega en contra del clima. ¿Cómo vas a preparar el auto para Paraná? ¿Qué es lo que le falta, lo que notaste esta fecha, por lo menos, que estuvo flojo? Bueno, nos falta un poco de ritmo. Tenemos un auto que tiene buen potencial, pero en el pasar de las vueltas, cuando hay un circuito como en estas condiciones, que hay un asfalto muy abrasivo y que tiene muchas curvas que doblan para atrás, muy constantes, se empieza a caer el ritmo y bueno, eso es lo que tenemos que mejorar. Gracias y la sigamos en Paraná. Dale, gracias a vos, fuerte abrazo para todos y obviamente felicitaciones al equipo por el gran trabajo y un fuerte abrazo a toda la gente que me acompaña hace tantos años.